muy buenas tardes a todos los invito a quedarse a ver este vídeo donde voy a hacer un collar tricolor con este listón que se llama cola de rata vamos a empezar para este collar yo tengo aquí ya listo este listón son 7 metros de cada color 7 metros de blanco 7 de verde 7 rojo yo aquí posee una liga nada más como para ayudarme pues porque aquí voy a hacer un corte entonces voy a utilizar también un encendedor voy a quemar mire lo tengo así esto es aquí voy a aprenderle y voy a quemar todo esto me quitará que el tiradero con mucho cuidado si ustedes deciden hacerlo pues háganlo con mucho mucho cuidado la idea es que todas estas puntas se se fundan y queden juntas así de esta manera a este a este collar le voy a poner aquí una un listón de la musa le iba a poner este capuchón pero vi que le quedó muy muy chico ven pueden observar eso entonces vamos a quitar estos y vamos a utilizar aquí una musa o algún alambre y en este caso voy a utilizar gamus y ahí se uno y me gustó como se ve entonces así lo voy a hacer quiero que todos estos me queden así bien juntitos y aquí tengo un pedacito de gamusas entonces voy a cortar más o menos unos 10 centímetros vamos a ponerlo así yo le di unas bueno lo puse por la mitad para acá vamos a enredarlo aquí vamos a hacer un nudo bien fuerte bien bien apretadito que quede ese nudo voy a jalar así los invito a suscribirse a mi canal a los que no estén suscritos y a los que ya están suscritos pues muchas gracias y revisen la campanita de notificaciones a ver si la tienen activada para que les llegue la notificación cuando yo suba nuevos vídeos aquí hago un corte aquí voy a ver si le puedo poner un poquito de pegamento nada más para que no se me vaya a deshacer ese nudo yo creo que no ya lo dejé muy 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 bien apretadito pero no está de más alguna gotita bueno aquí de una vez voy a ponerle un eslabón ya para dejar preparados y ese ladito lo podría poner de una vez toda la cadena pero vamos a poner nada más un eslabón por lo pronto y espero que se esté viendo bien y cerramos ese eslabón porque ya quedó ese lado de mi collar voy a continuar haciendo una trenza vamos a hacer una trenza voy a tomar todos los listones del mismo color podría ser como combinado pero yo quiero que se vean los colores ok ya tengo este así me falta aquí uno y vamos haciendo una trenza la trenza normal el trenzado normal que todos conocemos si no pues puede que muchos no la conozcan por ejemplo el verde lo paso para el centro ahora el blanco para el centro se trata de la de que los que estén en las orillas van para el centro siempre por ejemplo este para el centro este para el centro este para el centro de un lado a otro cuando le toque el turno a uno pues el siguiente va a ser el que va a ir al centro el siguiente lado al centro el siguiente lado al centro el siguiente lado al centro y así continuamos para los y las que ya sepan hacer una trenza pues disculpen este no quiero ser repetitiva pero puede que haya personas que aún no sepan o que estén viendo un video así de bisutería por primera vez entonces pues quiero tratar de que esté entendible para todas las personas y así continuamos ven está viendo muy bonita mi trenza hay que ver que esté de una manera uniforme si nos queda apretada pues de todos lados va a quedar apretada si nos queda un poquito flojita pues que de todos lados esté flojita hay que procurar eso aquí pues ya nada más voy a yo me apoyo a veces con este tipo de liguitas de las liguitas del cabello las chiquititas también podrían usar un hilo también se puede con un hilo pero yo tenía estas y se me facilita si no las tienen no importa pueden usar pues un alambrito o aquí mismo ponerle de una vez ya la la gamusa o cualquier listón que ustedes tengan entonces vamos a cortar otra vez aquí aquí así como un medio centímetro miren como un medio centímetro de donde de donde hacemos el de donde le ponemos la liga o algún amarre ok quiero que esto me quede bien este verdecito anda como que no se anda acomodando ok vamos a hacer ahora si el corte así entonces nuevamente vamos a quitar el tiradero este no me gusta mucho ver así el regadero con mucho cuidado otra vez vamos a a quemar yo tengo prendido mi aire y por eso está ahí se ve la la lumbra para todos lados con paciencia lentamente y con mucho cuidado cuando estemos usando lumbra hay que tener mucha mucha precaución y sobre todo las quemadas que sea uno la verdad para que se fundan y queden bien fijos ok ya tengo este lado también vamos a cortar otro tanto como ahorita pues más o menos una medida así aquí yo le voy a hacer el nudo todavía está caliente esto y a jalar bien bien apretadito así y le voy a hacer otro nudo y recuerden la gotita de pegamento cortamos por aquí ok ahora voy a tomar otro eslabón de una vez bueno voy a darle la forma como del collar así miren que lindo se va viendo ok no estos no son estos no es este este eslabón es un poco más como más delgadito queda más ligerito entonces vamos a agarrar uno de aquí y vamos a ponérselo de una vez vamos a agarrar este pedacito es de donde se pueda no importa que no agarre toda la toda la gamusa o todo su listón todo su hilo no importa miren aquí nada más agarro un pedacito y con ese yo me doy por bien servida ok le ponemos de una vez toda pues yo creo que sí verdad para dejar ese esa parte de atrás ya lista a ver aquí que onda así cerrado ok entonces vamos a ver más o menos de qué tamaño lo queremos yo creo que yo lo quiero más o menos así entonces voy a cortar aquí como abro los eslabones meto mi pinza meto las puntas de mi pinza con mis dedos aquí voy abriendo así la pinza más bien con estos dos dedos son con los que hago la la fuerza la presión para abrir miren así vamos a cerrar aquí qué bonitos estos colores ¿verdad? ahora para las fiestas patrias entonces yo lo voy a abrir más o menos de aquí así y cierro porque aquí voy a poner mi brochecito déjenme tomar una argolla voy a poner mi brochecito perico que es con el que voy a cerrar ay a ver dónde lo dejé este brochecito acá está miren este es entonces vamos a ponerlo de una vez esta argolla sí la voy a abrir así le pongo el broche y lo voy a poner en este elabón y cierro mi argolla entonces queda este así vamos a cerrarlo ok entonces ya me queda así aquí le voy a poner alguna pedrita le ponemos una verde ¿verdad? para estar acorde a la ocasión entonces con un alfiler de punta plana ya saben hacemos el corte más o menos a un centímetro hacemos el engarce con la punta de mi pinza y en la punta de mi alfiler giro hacia el frente y un poco hacia atrás y sin cerrar el engarce aún vamos a ponerlo en el eslabón y cerramos el engarce ok quedó la parte de atrás del collar ahora lo que voy a hacer aquí es ponerle miren ¿saben qué? vamos a ponerle este portadillo como no se lo puse antes no creo que pase no ya no va a pasar no sé por qué se me fue olvidado bueno ok lo tenemos así ahora voy a tomar un alfiler de punta plana y voy a ponerle algún dijecito algo que yo quiera y voy a hacer aquí un engarce así dejo listo mi engarce yo de una vez lo voy a colocar a la mitad de mi collar voy a buscar mi centro lo voy a poner aquí es así aquí en el blanco yo creo que le copiaron unos dos dos hilos dos tramitos de cola de rata y listo ok este se me hace como muy acorde para estas fechas miren estos fueron esta cantidad toda esta cantidad es y me costó veinte pesos todos estos están muy lindos también voy a estar haciendo unos llaveros con este material está muy muy bonito ok también vamos a necesitar unos alfileres pueden ser de punta plana pero yo en esta ocasión tengo estos miren que tienen como una cabecita redonda entonces a ver que enfoque bien entonces estos son los que yo voy a utilizar no me voy a mortificar que si no tengo otros no 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 estos son los que voy a utilizar aquí normalmente hacemos el corte más o menos un centímetro y hacemos el engarce este tipo de alfiler yo siento que está como muy frágil muy débil muy delgadito entonces yo voy a hacer estos aritos desde el inicio pongo la punta de mi pinza y empiezo a enredar hacia adelante así y así me quedan ok de estos voy a hacer tres ahí tengo el blanco voy a hacer verde blanco y rojo entonces nuevamente desde el inicio empiezo a girar hacia el frente enrollándolo si aquí se me hizo muy grueso de aquí a acá pues nada más voy a a presionar un poquito y listo bueno ahora me falta el verde vamos a hacerlo así ok otra vez girando ya lo tengo listo tomo una argolla mediana de un tamaño mediano y los voy a poner los tres de estos vamos a necesitar uno dos tres cuatro y acá viene el otro cinco ok vamos a ir colocándolos este yo lo voy a colocar aquí y cierro ok voy a poner otro por ejemplo ahí siento que se ve mucho el alfiler de mi dije entonces lo voy a poner en el mismo lugar donde había puesto el el engarce de mi dije y cierro ok así vamos a ir colocando los otros a los lados aquí voy a ir viendo más o menos donde me gustan quiero uno por aquí bueno voy a ver donde lo puse si lo puse más o menos por aquí entonces el otro va a ir igual en el blanco en el blanco ahí pues nada más tengo que ir buscando donde pueda entrar mi argolla aquí vamos a hacer otra porque le voy a querer poner otra aquí de este lado donde se lo ponemos en el verde en ese ladito verde bueno aquí se me soltó esta pero vamos a ponerlas nuevamente y los vamos a poner espero que les guste chicas chicos este video se imaginan hacerlo este en color negro con rojo no sé negro con blanco para estas fiestas ustedes ya tienen listos todos sus accesorios lo que se van a poner cuéntenme déjenme saber cómo cómo van a festejar ese día entonces vamos a agarrar otros alfilercitos acuérdense que eran los de puntitas redonda ok vamos a poner otro y voy a ir enrollando así tenemos el rojo vamos a poner el blanco y ahora vamos a hacer el verde donde está aquí está ya me lo ya me lo terminamos chicas chicos tomamos una argolla y bueno lo puse yo creo que es aquí Oye, le tocó en el blanco Ok, y cerramos Y bueno, pues queda listo este collar Díganme qué les pareció A mí me encantó Como que es muy acorde para estas fechas Los colores son muy bonitos, muy vibrantes Y pues los invito a que si les gustó Lo realicen ¿Se fijaron? Muy fácil de hacer Y de una manera rápida Espero que este video les haya gustado Y sea de utilidad Gracias por ver